contundente mensaje cristina plazas a través de su cuenta de x arroba cristina plazas m contra clara lópez sobrego los que estamos sorprendidos son los quienes conocimos a clara lópez como una mujer demócrata es increíble que ahora finga que no hubo fraude electoral y siga dependiendo la supuesta transparencia del sistema lo que resulta verdaderamente alarmante es que para los petristas los derechos humanos y políticos se le importan cuando les conviene o cuando sirven para respaldar su ideología de extrema izquierda además quien dijo que maría colina es de extrema derecha desde que comenzó la dictadura que ha llevado al pueblo a la miseria ella ha sido una defensora de la democracia por otro lado es inconcebible que aún existan personas como clara lópez que sigan apoyando a un narco régimen que ha causado tanta desolación en un país hermano de verdad creen que venezuela está bien que se ha reducido la desigualdad o que los millones de inmigrantes que se fueron porque había riquezas cuando realidad salieron a buscar oportunidades con una mano atrás otra adelante y perseguidas por el régimen en serio piensan que las violaciones de derechos humanos y políticos son sólo un nivel de la oposición cuando incluso organismos multilaterales muchos de ellos con inclinaciones de izquierda han confirmado estas violaciones en toda su dimensión